Adéntrate Adéntrate Cerrando ya los ojos Mi cabeza desnuda Mi alma se desprende El cuerpo sin luz El france me apasiona Ahora mi mente flota Y el viento me deriva Trauma sideral Logro sentir tu fuego Que impulsa el deseo Un gran canal me ayuda Alcanzar tu interior Puedo volar En tu laberinto Puedo tratar Con hermosas hadas Cerca de ti Nacen las estrellas Soy descubrí Un reino más allá Hoy vuelvo a ser el niño Nombrado Puedo cantar Con hermosas hadas Cerca de ti Nacen las estrellas Soy descubrí Un reino más allá 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 En tu laberinto Puedo volar en tu laberinto Puedo danzar con hermosas hadas cerca de ti Nacen las estrellas hoy descubrí La magia que me da Un reino me enojo No quiero despertar Un reino me enojo